¡Está listo para la próxima batalla! El café es la venida número uno en el mundo. ¡Je te provee que eres superior! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No round! ¡Fight! ¡ этом, están bien! ¡No ! ¡No, no, no! ¡Esposy . ¡No pow! ¡Suscríbete al canal!